La actriz Zoe Saldana acaparó los flashes en la entrada del Four Seasons Hotel de Beverly Hills, donde se realizó la concurrida cena de la fundación Eva Longoria. Zoe lució un romántico modelo de Erdem de la colección Primavera 2019 en azul claro, de encajes, largas mangas y discreto escote en B que hacía resaltar su bello tono de piel. La anfitriona Eva Longoria estaba guapísima con este modelo en burdeos largo a los tobillos, sobre todo estaba feliz de compartir con sus amigas. Gina Rodríguez que estaba encantada sorprendió con un modelo de la diseñadora barranquillera Silvia Cherassi de terciopelo verde esmeralda de una sola manga y lazada también de terciopelo. Rosario Dawson con una larga falda de encaje negro y top también negro y Roselyn Sánchez con un conjunto blanco de pantalón y blazer con top lencero también desbordó alegría. Una noche para el recuerdo donde Zoe Saldana resaltó por su belleza y estilo. Gracias. Gracias.